Este lunes en entrevista radiofónica con el periodista Luis Cárdenas de MBS Noticias, el candidato del PAN a gobernador por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, aseguró en al menos cinco ocasiones que no tenía ninguna cuenta su nombre en el Banco Banorte. No tengo ninguna cuenta en Banorte y te darás cuenta de que o no existen o no están a mi nombre. No tengo ninguna cuenta en Banorte, no tengo un solo centavo en Banorte y no tengo una sola cuenta en Banorte. De hecho, ahora mismo envié una carta a Banorte para que me conteste por escrito que no tengo ninguna cuenta y esto es un gran invento. No tengo una sola cuenta en Banorte. Una acusación de esta magnitud, cuando no tengo una sola cuenta, no tengo un centavo en Banorte. Sin embargo, el mismo candidato solicitó por medio de una carta al banco información sobre dos supuestas cuentas millonarias a su nombre. Tras información que publicó el periódico El Financiero, señalando Banorte que esas cuentas no existían. Sin embargo, el mismo banco indicó que Guillermo Anaya Llamas sí cuenta con tres cuentas bancarias en su institución, pese a que el candidato había señalado lo contrario. Ninguna de esas cuentas había sido manifestada por el candidato del PAN en su declaración 3 de 3, ni en la que aparece publicada en el Instituto Electoral de Coahuila.